Muy buenas de hermoso episodio 11 de Instagram de la serie de Avespey 3 Voy a continuarla, la tengo medio abandonada, así que Para este año tenéis que haber terminado esta serie Como siempre, le dejó un enlace donde pueden consultar, comprar cualquier merchandising Igual todo hermoso, remeras, gorras, pantalones, jeans Nah, mentira, solo remeras y gorras Bueno, tengo que ir para allá Acá tengo para cambiar el traje No voy a cambiar el traje, no me interesa Mi interior lleno Chévere Acá tengo esto Uh, tiré todo Botiquín pequeño, bloqueado Nada más O sea, entro todo asustado Entro chato y apuntando Oh, no, esto Oh, esto Experimenta, dijo Oh, otro bicho, no Ah, tenía que entrar dentro Creo que está congelado Igual puedo liberarlo ajustando la presión de las tuberías Esperamos Ajusta los cantares pulsando Tap Vamos a ver Mmm, hice bien Ah, tengo que Ah, perdón Tengo que hacer todas No Tengo que hacer acá Bueno, para. Empecemos. A mí es el 4. El 3. 1. Y 3. 2. 3. 4. 1. Me está dando un poquito de miedo. 2. ¿Te da? ¿Te da? No si no. Perfecto. Aumenta. Vamos. ¿Qué es eso? ¿Dónde está ese sensor? Destruido, supongo. Pero he encontrado los diseños para fabricar otro. Banco. Ya veo a dónde va todo esto. Tengo... Ah, los robots tengo. Eh... Más dos velocidad menos uno en corredor. Me regala más dos. Me regala. Los dos robots devueltos. Come on. Bien, 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 bien. Bastante flojos. Mejoras de armas. Tup. Tengo... Igual en realidad no... Tengo una... No, está bien. Hacía la mano. Recarga rápido. Pega lindo. No necesita nada más. Lo que sí... Lo que sí tengo municiones. Esos importantes. No, de hecho, tengo muy pocas. Vamos a... Soltar primero un robot acá. Y vamos a comprar municiones. Siempre me quedo sin municiones. Si no, es muy bueno. Parirar objetos. ¿What? Uno solo. Ay, qué injusta. Bueno. El próximo... El otro rolo es a soltar como siempre un poquito más... Desfasado. Creo que funciona así. Es la gracia para que recojan distinto lugar. No sé. Supongo que funciona así. Está todo muy callado. Aquí. Estos son los diseños de los que te hablaba. A ver. No veo las piezas necesarias para fabricar el sensor, pero... Hay otro almacén de investigación al otro lado del campamento. Aquí hay un diagrama. ¿Qué te parece? A ver. Recoger. Parece que modificaron un sistema de telemetría. Tal cual. No sé cómo funciona, pero sí. Podré construirlo con las piezas... ¿Qué supone estar leyendo ahí? Si está la tapa del libro. Te pondré las coordenadas en el drink. Probablemente esté cerrado acá al canto. Ven. Encontré estas claves de investigación cuando llegamos. Con ellas entramos en este almacén. Tal vez... Cañón de sondas. ¿Qué es eso? Del monitor. Volveré pronto. Oye. Manténlos funcionando. Cañón de sondas. Ojalá es que se ha quedado completado. Objetión abreviado. Componentes de la sonda. Vamos a saltar el otro por acá. Vamos a saltar a Artur. ¿No tengo que ir para allá? Me hacen subir para después bajar. Me hacen subir para después bajar. ¿Qué haréis? ¿Tenéis idea de cómo apagarla? La almirante Graves mencionaba un código. Ahí está el buena onda. ¡Eh! ¿Qué estoy dentro de...? Ah, pensé que estaba dentro del cuerpo. No estoy afuera. Y habla de una tal Rosetta. Según él, es crucial para forjar esa llave. Por la duda, siempre es bueno decapitarlos. Se puede decir que es como una especie de sacrificio. Y acá está el carronero. Recogiendo las cosas. Mmm, qué mal. Esta parte. Hay un banco. No le vea muy bueno esto. Aquí habrán puesto la parte del sacrificio, ¿no? Ahí tengo que entrar. Dentro de esa cosa. O esa cosa. ¿Por qué tontos? Tranquilo, alto. Es solo un juego. No existen. Hola. Le traigo amor. Le traigo paz. Nah, niebla y nieve. Posta. ¿Son los que cor... ¿Qué está ahí? Alto maricón. Retrocede. Ah, te mata. Epa. Por suerte encontré la forma de neutralizarlos fácilmente. Eran tres. Falta uno. ¿Dónde estás? Vení con Balta. Con Balto. Eran tres. El otro video que no tenía chance y retrocedió. Está bien. Fue una sabiduría si se amaga. Tengo que ir para allá. Uy, me cago. Ahí estás. Te vi. Salí. Uh, alto jet. No, me metí abajo. Ah, me sacaste demasiada vida. Eran tres. Yo lo había dicho, eran tres. Pero bueno. Pensé que hubiera huido. ¿What? Saben que hay un problema, ¿no? Ahí está. Está quedando sin... Energía. ¿Ya llegué? ¿Es más de esos bichos? Ay, sí. Esto dirá acá, ¿no? Sí. ¿Cuál es el video? ¿Cuál es el video? Este. Grupo de soldados para barrido y limpieza. Ah, necesito una llave. Bueno. Para. Que de rey, registro de textual encontrado. ¡Neeh! ¿No? ¿Solito? Bueno, sigamos. Hasta ahora, tranquilos. Dale, salen también. ¿A dónde va, gordito? Uy, boludo. Me quedé sin municiones. Ya acá ando, ¿ves? Ya hay otro más. Uy, como me cago. Ay, no. Yo cuando es así, las cajas todas así puestas, ya te suena medio sospechoso. Pero bien, bien, lo solucioné bien. No me tocó, ni uno me tocó. ¿Eso qué es? Uh, el jueguito. ¿No? Sí. Sí. No, ¿por qué no se movió? Vamos, de vuelta. Ah, falta uno. Uh, me hago un cago. ¿Ada? Bien, bueno. Sistema de desbloqueado. Es difícil igual el hackeo. Ojalá el hackeo fuera tan fácil. Bueno, eso ya lo desbloqueé. Igual quiero buscar. ¿Por qué? Ahí está. Ah, son luces. ¿What? ¿Qué pasó ahí? A ver. Acá hay otro. ¿Por qué se ve como borroso cuando pego? ¿Qué? Vean, Robosa quedó reparado en el banco. Mirá. Sí. Como borrosa la pantalla. Acá, acá hay. Nada. Bueno. Vamos con el objetivo. Mira, mal que tengo el arma, la recarga del arma al máximo. Vamos con el objetivo. Bueno. Vamos a bajar. Oh. Uy, se siente la música. ¿Qué fue eso? Muchos botiquines. ¿Qué? ¿Qué? No quiero eso. Motor de sonda. Tengo todo al máximo. Que acá se puede. Robosa acá. Pienso encontrada. Dos de tres. Ah, me faltó una. No, para acá no puedo. Espera, no empiezo. Acá, me encontré una ya, una acá. ¿Y no estará para allá o me salteaba? Está bien, acá tengo. Allá no puedo cruzar. Para allá no puedo ir. Tiene que estar por arriba, supongo. Tengo dos de tres, me faltó una. ¿Dónde estará? A ver. Yo veo y lo giro, no importa qué hace. Apalala. Apalala. Creo que ahí la encontré. Era esa. Ah, no. Pero es eso. Yo si yo hago algo que pueda girarlo o agarrarlo, lo agarro. Fácil. Si es parte del juego, si lo tengo que hacer o no, bueno, me enteraré después. Sí. No. Hasta ahora, tranqui, ¿eh? Oh, el banco. ¿Cómo digo un banco? Sospecho que ahí son de nada bueno. Bueno, nada. Todavía nada. Me ha sido todo para atrás, puta. ¿Dónde hay un banco? Donde hayan matado a los... Acá, ¿no? Guarda. Hola, Nini. Nos volvemos a encontrar. ¿Qué hace? Sácame tus tentáculos. Ahí está. Tranquilo, Balto. Tranquilo. Enfócate. Ah, mirá. No le ha agrado, me parece. Le rompo las dos. Ay, como un co... Uh, lo que pega. Sácame el tentáculo. Mandición. Ah, pero. Mi puntería. ¿Dónde estás? Ahí. ¿Qué hace? Ahí está. ¿Lo maté? No, aquí le voy a matar, boludo. Por eso no se está enojando mucho. Uh, qué bueno ese tiro. Lo tengo muy cerca. Corre. Corre. Hola. Bien más fácil de pegarle. Ah, está corriendo. Ay, me pego. No. Bien, Balto. Bien, Balto. Uh, lo tengo al lado, chabón. Corre, 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 corre. Me pego. Uh, mis... Una, roder. Vamos a curarnos. Ah, te agarra y te tiene un combo breaker. Vamos a hacer la de más. Vamos a correr, porque me está. ¿Dónde estás? Dios. Dale, ahí le pegué. Ay, Dios mío, qué gire que está. No me saca el tentáculo. O lo que sea. Perdón, 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 perdón. No te xp. No, 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 no. ¡Tres más! Ay, correo. El truco de él lo saca muy para arriba en una parte. ¿Se fue? No, que se va ahí, Robert. Este sí es macho. Ya ni me corre. Ni se gastan, corre. Se está acabando de dar risa. No, o sea que me... No. Chime, ¿qué sin municiones? O sea que... ¿Estoy al horno? ¿Qué? Dejése moriciar, chaval. Se lo oculta. ¿Qué? Un tiro. Una oportunidad. Pero si lo guarda, chavón. ¿Qué? Ah, tiene que dar municiones por acá. Oh. No me ha quedado. No me... ¿Y ahora qué hago? No me ha quedado la munición. No me hago. No te he quedado. No me ha quedado ahí. No me ha quedado nadie. ¿Y no he quedado aquí? Maldición. Disculpame, bichitos ¿A dónde puedo conseguir municiones? ¿Por qué? ¿No me puedo tirar con esto? ¿O no? Y me tendré que dejar matar, entonces Me haces todas las municiones Qué pancho, ¿eh? Ah, y acá está Ay, si esa bala valía algo Al menos que A ver Bueno, me parece que este capítulo va a ser Toda la batalla contra este bicho Ah, lo tengo al lado Ah, me voy a dejar matar No está sirviendo eso ¡Ah, me salí! Me tiró a los cuerpos Ya fue Soy tuyo No me mato ahora No te dejan morir Será recordado como el más manco Para, para, para Tranquilos Acá me aparece No es que Ahí me aparece Bien Puedo usar El slow O sea Yo ahí le tiro eso Ah, pero este ha hecho un manco Encima me los guarda Le apunto y los guarda Acá Acá es la Acá es la posta Ah, le pe Le pe Bien Debería que darle uno Ahora Ay, Dios No quiero terminar el capítulo tan mal Bien Ahí saqué otro ¿Qué lo voy a matar, boludo? Tranca, eh Tiene que ser un tío One shot Tiene que ser Si no estoy seguro No voy a disparar No entiendo más que nunca Uy, qué manco Bien Oh, two shot Tranquilo, chicos Tranquilo Yo estoy mucho más negroso que ustedes Pero todo es muy real esto, me parece Ay, no pude Dos tiros le fallé No Me toqueé No Siempre con botiquines Buena, buena, buena Tranquilo Tranquilo, tranquilo 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 que yo estoy sufriendo más que vos ¿Eh? Pensé que éramos amigos Y los balas todavía Uy, se me Qué lindo Sácame los tentáculos Dale Mostrame los que me encantan Uy, nos esconde Uy, come Qué feo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Es un juego Ya está Te maté El otro ojo No, sigue Nah, nah, nah Nah, dale Puta, que se va Bueno Lo encontraremos Volveré pronto Dios mío Qué mal Eh, ¿alguien comprobó el arsenal? No ¿Por qué? Mierda Eso pensaba Han dejado un rastro de bengalas Y siguen ardiendo Dios mío ¿No creerás que Danik y sus hombres? Voy a averiguarlo Voy a averiguarlo Pero No en este capítulo No en el próximo Muchas gracias por haberme Espero les haya gustado el episodio Fue difícil Me mandé una manqueada Pero la supe a afrontar Y matar a Bah, maté Se volvía a escapar El hace un galero O sea, la tercera vencida Espero les haya gustado el episodio Recuerden que me pueden seguir www.feu.com www.twitter.maldomo Y para enterarse En cualquier canal Se pueden De cualquier Para enterarse Cada vez que es un video Está Pueden darle a la campana Una vez suscritos Si les llega un correo Informando que subo un video No se pierde ningún contenido En mi canal Pero si os ha gustado Y nos vemos en el próximo video Adiós Soy yo de vuelta Ya sé que estaba por cerrar el video Era solo para informarte Que ando en la campana Cada vez que yo subo un video Te ha llegado un correo Para informarte Lo